Moedín. Los tiempos señalados por Adonai. 1. Las fiestas del Eterno versus las fiestas paganas. La comunidad de los fieles de Yeshúa era constituida de los Netzarín. Nombre inicialmente aplicado tanto para los judíos cuanto para los gentiles. En momento posterior, el nombre Netzarín pasó a ser usado solamente para designar a los judíos, y siendo denominados a los gentiles de cristianos. Ambos grupos andaban juntos y se unían en comunión en las sinagogas, y no en las iglesias, hasta entonces inexistentes. Sin embargo, los cristianos comenzaron a sincretizar la fe de Yeshúa con elementos paganos, ya que provenían de culturas idolatras. El producto de tal mezcla fue la creación del cristianismo como institución distinta de la fe hebrea, una nueva religión repleta de ingredientes paganos. Ahora haremos un breve estudio sobre las fiestas del Eterno, instituidas por el Eterno, celebradas por los Talmidín de Yeshúa, contraponiéndolas a las fiestas paganas albergadas por el cristianismo. Relata la escritura que Shaul, Paulo, criticó a los cristianos gentiles que estaban celebrando festivales paganos en el lugar de las fiestas determinadas por el Eterno. Otrora, cuando vosotros no conocían a Elohim, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Elohim, o, mejor, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo vosotros retornáis otra vez a esos rudimentos débiles y pobres, a los cuales de nuevo quieren servir? Vosotros guardáis días, y meses, y festividades, y años de acuerdo a las costumbres paganas del mundo. Temo que mis esfuerzos por vosotros hayan sido inútiles galutía barra gal 4, 8, 11. Sobre la interpretación de este pasaje, escribió el rabino Hamestrim. Aún en el primer siglo, Shaul criticó a aquellos que ya estaban intentando incorporar sus fiestas paganas para la fe, gl 4, 8, 11. Luego pronto, las festividades paganas acabaron por sustituir las fiestas del Eterno Operatioon Kiruth, Studi Gide Duo. Actualmente, el cristianismo dejó de lado las fiestas determinadas por el Eterno, Vayicra barra Levítico 23, e incorporó varias fiestas paganas. La Navidad, por ejemplo, conmemorada en 25 de diciembre, nada tiene que ver con el nacimiento de Yeshua Masíaj, bastando verificar que las Escrituras no indican este día como siendo santo. La Navidad tiene su origen en la fiesta romana dedicada al dios Saturno, con duración de cuatro días, periodo en que nadie trabajaba y los amigos y parientes se visitaban e intercambiaban presentes. Cuando el cristianismo fue oficializado por Constantino, el siglo IV, la Iglesia romana buscó convertir el mayor número de personas, sincretizando los diversos cultos idólatras con los cultos cristianos, creándose la mentira de que Cristo nació el 25 de diciembre. Por otro lado, la conmemoración del Año Nuevo también tiene origen en el paganismo, visto que el primer siglo el emperador Julio instituyó el Año Nuevo en homenaje al dios Janus, la divinidad de las puertas, pasajes, inicios y fines. Verifique que el paganismo está hasta en el nombre. Se conmemora el pase de 31 de diciembre para 1 de enero, mes del dios Janus. Posteriormente, la Iglesia católica romana también adoptó tal festividad idolatra. Los creyentes en el Masíaj no conmemoraban ninguna fiesta pagana, ni siquiera la Navidad y el Año Nuevo, porque el Eterno determinó en su Torah que su pueblo no debería adoptar las costumbres malignas de las naciones. Cuando entres en la tierra que adonaito el oíntede, no aprenderás a ser conforme las abominaciones de aquellas naciones de Barín barra DT 18, 9. Shaulaz Aliach, el emisario Pablo, reforzó la enseñanza de apartarnos del paganismo. No podéis beber la copa del Adón y la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de demonios. Kurintaya Aleph barra primera acordíes, 21. Algunos dicen, Ah, pero todos participan de la Navidad y del Año Nuevo, ¿por qué no puedo celebrarlos? La respuesta es simple. Debemos escoger a quién iremos a servir, a Adonayo o a los demonios. No es por el hecho de que la mayoría celebren las festividades paganas que nosotros tomaremos el mismo camino, acordémonos que la mayoría está perdida, como enseñó Yeshua. Estrecha es la puerta, y difícil el camino que conduce a la vida, y sólo unos pocos la encuentran Matityahu barra MT 7, 14. En vez de contaminarse con las fiestas paganas, el verdadero discípulo de Yeshua guarda las fiestas determinadas por el Eterno, que son estatutos perpetuos. Las presentaremos de modo resumido. 2. Pesaj. La celebración de la fiesta de Pesaj, Pascua, fue designada por el Eterno. El mes primero, en el décimo cuarto día del mes, entre el poner del sol y las tinieblas completas, es Pesaj Pascua para Donay Bayikra barra Lef 23, 5. Esta fiesta celebra la redención de la esclavitud de Israel en Egipto, Shemot barra X 12, siendo conmemorada en el décimo cuarto día del primer mes. Vale destacar que, a la luz de las Escrituras, el primer mes es de Aviv, no relacionándose con el primer mes romano, enero. Y aún más. La Pascua cristiana, católica y evangélica, no es celebrada el día determinado por el Eterno y, por eso, nada tiene que ver con la verdadera fiesta designada en las Escrituras. Nos alegramos con la fiesta de Pesaj, pues recordamos las maravillas que el Eterno hizo para liberar nuestro pueblo del yugo egipcio, denotando su fidelidad, gracia y compasión para con nosotros. Conforme a la narrativa de Lucas, Yeshua y su familia participaban todos los años de Pesaj en Jerusalayim, Jerusalén, denotando que los padres del Masíaj eran fieles al cumplir el mandamiento en lo que respecta a tal fiesta. Ahora, todos los años iban sus padres a Jerusalayim Jerusalén a la fiesta de Pesaj Lucas 2, 41. Ya en la fase adulta, Yeshua continuó guardando Pesaj. Y estaba próximo Pesaj, y Yeshua subió a Jerusalayim Jerusalén. Yohanan barra JN 2, 13. Fue durante la celebración de Pesaj que Yeshua, reunido con sus Talmidim, profirió las famosas palabras, Tomad y comed, es decir mi cuerpo. Él también tomó una copa de vino, dijo una braja bendición, y lo dio a ellos, diciendo, Bebed de ella todos vosotros. Porque esta es mi sangre, que confirma el pacto renovado nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos, para que tengan los pecados perdonados Matityahu barra MT 26, 26, 28. Así pues, si en Pesaj, Pascua, el cordero fue inmolado y su sangre aplicada en la casa de los hijos de Israel para librarlos de la muerte de los primogénitos, Shemot barra X 12, paralelamente, Yeshua es el cordero de Pesaj que derramó su sangre para la remisión de los pecados de sus fieles. Yeshua es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo Yohanan barra JN 1, 29. Shaul afirmó que Yeshua es nuestro Pesaj, razón por la cual los Talmidim de Yeshua celebraban esta fiesta, como todas las otras establecidas por la Torá, el primer siglo. Porque el Masíaj, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Por lo cual celebremos la fiesta, Curintaya Aleph barra primera Corintios 5, 7, 8. Cabe registrar que, en el momento en que Yeshua estaba celebrando Pesaj, dijo a sus discípulos. Es decir mi cuerpo, dado por vosotros. Haced esto en memoria de mi Lc 22, 19. ¿Esto qué? La celebración de Pesaj. O sea, Yeshua ordenó que cada conmemoración de Pesaj, en que un cordero era sacrificado, sus discípulos recordaríamos que él es el cordero que quita el pecado del mundo, Yohanan barra JN 1, 29. Así, Yeshua ordenó que la celebración, como acto memorial, de su muerte y resurrección, realizada en Pesaj, y no en otra fecha. Por lo tanto, Yeshua nunca instituyó una Santa Cena o Cena del Señor, como piensan equivocadamente los cristianos, solamente prescribió que en el ceder, cena, de Pesaj, o sea, en la alimentación comunal que ocurre en esta fiesta, hubiera el recuerdo de su sacrificio expiatorio. Ante tales hechos, los creyentes en Yeshua no celebran la Santa Cena inventada por el cristianismo, sino conmemoran la muerte y la resurrección de Yeshua en la fecha en que él determinó. La fiesta de Pesaj. La Santa Cena cristiana, tal como es celebrada por los cristianos, tiene origen en los rituales paganos e idólatras, siendo extraña a la fiesta de Pesaj instituida por el Eterno. He ahí el comentario del cristiano Franca Viola. El misticismo asociado a la Eucaristía Cena se debió a la influencia del misticismo religioso pagano. Aun descartando la noción católica de la Cena del Señor, los modernos cristianos protestantes continuaron abrazando la práctica católica de la Cena. La Cena del Señor compuesta por un pedacito de pan y una copita de jugo de uva, o vino, en nada se asemeja a una cena de verdad, lo mismo ocurre en la Iglesia católica. El humor es sombrío y taciturno. Como en la Iglesia católica, el pastor dice a la congregación que cada uno tiene que examinarse con respecto al pecado antes de participar de los elementos. Una práctica que vino de Juan Calvino. Como el sacerdote católico, muchos pastores ministran la Cena y recitan las palabras de la institución. Este es mi cuerpo antes de distribuir los elementos a la congregación. De la misma forma que la Iglesia católica. Con sólo algunos pocos cambios, todo eso viene del catolicismo medieval cristianismo pagano, páginas 113 y 114. Este es el motivo por el cual los creyentes en Yeshúa en la actualidad no realizan el rito pagano denominado Santa Cena, cuyo origen está en el misticismo católico. Sustituida por la verdadera fiesta determinada por el Eterno, Pesaj, conmemorando tanto el episodio de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, y principalmente, la muerte y resurrección de Yeshúa a Masía. Tabla de textos bíblicos. Pesaj. Fiesta determinada por Adonai. Éxodo 12, 1, 28. Levítico 23, 5. En el Britadasá. Mateo 26, 18, 19, 26, 28. Marcos 14, 12, 16. Lucas 2, 41. Juan 2, 13. Hechos 20, 6. Hebreos 11, 28. 1 Corintios 5, 7, 8. 3. Matzá. La fiesta de Matzot, Panesásimos, así está dispuesta en la Torah. Y a los quince días de este mes es la fiesta de la Matzá, Panásimo de Adonai. Siete días comeréis Matzá Panásimo. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Pero siete días ofreceréis ofrenda quemada a Adonai. Al séptimo día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Vayikra barra LV 23, 6, 8. Mientras Pesaj es celebrada en el décimo cuarto día del primer mes, la fiesta de Matzá, o Matzot, en el plural, es conmemorada en el décimo quinto día del primer mes, perdurando siete días, periodo en que no se puede ingerir alimentos con jametz, levadura, leudo. A la luz de la cultura hebrea, la levadura es el símbolo de la maldad y de la corrupción del hombre, Mateo 16, 6 y Marcos 8, 15. Entonces, en estos siete días de fiesta, se debe buscar el Eterno con intensidad y clamar para que Él retire de nosotros toda la levadura, el pecado, que está instalado en nuestros corazones. Esta fiesta posee un significado espiritual muy profundo, lo que fue destacado por Shaul, Paulo. Limpiaos la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura. Porque el Masíaj, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Por lo cual celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de la malicia y de la corrupción, pero con la Masá, pan sin levadura de sinceridad y de la verdad. Curintaya Aleph barra primera Corintios 5, 7, 8. Tabla de textos bíblicos. Masá. Fiesta determinada por Adonai. Levítico 23, 6, 8. En el Brit Hadassah. Mateo 26, 17. Lucas 22, 1. Marcos. 14, 1, 12. Hechos 12, 3 y 20, 6. 1 Corintios 5, 7, 8. 4. Shavuot. Así prescribe la Torah acerca de la fiesta de Shavuot, semanas, conocida popularmente como Pentecostés. Desde el día después del día de descanso, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán siete semanas completas, hasta el día después de la séptima semana. Contarán 50 días. Y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Traerán pan de sus casas para mecerlo, dos panes hechos de un galón de harina fina, horneado con levadura, como primeros frutos para Adonai. Junto con el pan, presentarán siete ovejas sin defecto de un año, un novillo y dos carneros. Estos serán ofrenda quemada para Elohim, con su ofrenda de grano y libación, ofrenda hecha por fuego como ofrenda fragante para Adonai. Ofrezcan un macho cabrío como ofrenda de pecado y dos corderos de un año como sacrificio de ofrenda de Shalom. El Kohen los mecerá con el pan de los primeros frutos como ofrenda mecida delante de Adonai, con los dos corderos. Esto será Kadosh para Adonai para el Kohen. En el mismo día, tendrán convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Cuando recojan las cosechas maduras producidas en la tierra de ustedes, no recojan hasta las esquinas de su campo, y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores, déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Adonai, suelo in vallicra barra levítico 23, 15, 22. En el judaísmo, se conmemora en la fiesta de Shavuot los primeros frutos de la cosecha de cereales y el día en que el Eterno entregó la Torah en el Sinaí. Por tal motivo, esta fiesta es de extrema relevancia, pues la Torah es la base del de la enseñanza de Yeshúa, Matityayú barra Mateo 5, 17, 19. Además, fue durante la fiesta de Shavuot que los discípulos fueron llenos de Ruajacodesh, Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, y Kefá, Pedro, comenzó a anunciar con osadía la muerte y la resurrección de Yeshúa. Llegó la fiesta de Shavuot, y los discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un sonido, como de un viento vehemente e impetuoso, y llenó toda la casa en que estaban asentados. Y fueron vistas por ellos lenguas repartidas, como que de fuego, las cuales se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos de Ruajacodesh, Espíritu de Santidad, o Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les concedía a que hablaran. Entonces Kefá, Pedro se levantó con los once y, en alta voz, se dirigió a ellos, Hechos 2, 1, 4 y 14. Todos aquellos que creen en Yeshúa saben la importancia de los eventos ocurridos en el capítulo segundo de Hechos de los emisarios barra apóstoles. Consecuentemente, la fiesta de Shavuot también nos acuerda de este gran día y de todos los gloriosos días en que los emisarios apóstoles, predicaron el mensaje de Yeshúa, manifestando incontables milagros operados por el Eterno. Como creyentes en Yeshúa, debemos reflejarnos en los emisarios apóstoles, y predicar el mensaje de arrepentimiento para que los hombres abandonen sus pecados y se vuelvan Elohim, recibiendo el perdón por el reconocimiento del sacrificio expiatorio de Yeshúa Macíaj, Hechos 2, 38. En esta jornada, debemos aún, en nombre de Yeshúa Macíaj, curar enfermos y expulsar demonios, Yohanan Marcos 16, 17 y 18. Tabla de textos bíblicos. Shavuot. Fiesta determinada por Adonai. Levítico 23, 15, 22. En el Britadasa. Hechos 2, 1 y 20, 16. 1 Corintios 16, 8. 5. Yom Teruah. En el judaísmo tradicional, la fiesta de Yom Teruah también es llamada de Rosh Hashanah, considerado el Año Nuevo Judío. Esto se da por el hecho de que muchos judíos creen que el primer día del séptimo mes fue la creación del mundo por el Eterno. No obstante, tal información acerca de la fecha de la creación no consta en las Escrituras, llevando a otros a repudiar este día como siendo el Año Nuevo. Este asunto es polémico y no será abordado aquí, dejándose para otro momento el análisis sistemático del tema. A continuación, será expuesta la fiesta de Yom Teruah, única y exclusivamente a la luz de las Escrituras. Determinó el Eterno la celebración de la fiesta que se llama Yom Teruah, conocida por muchos como el Día del Toque del Shofar, o Fiesta de las Trompetas, en las traducciones. Y habló Adonai a Mosé, Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel, diciendo. El mes séptimo, al primer día del mes, tendréis descanso absoluto, memorial recordación anunciado con el sonido del Shofar, santa convocación. Ningún trabajo servil haréis, pero ofreceréis ofrenda quemada a Adonai. Vayikra barra Levítico 23, 23, 25. Se trata de una fiesta de alabanza al Eterno y agradecimiento, recordándose los israelitas de los incontables libramientos concedidos por Elohim, razón por la cual el sonido emitido por el Shofar representa tanto la invocación de los ejércitos del Eterno cuanto el júbilo y regocijo por la victoria del pueblo de Israel. Tal victoria se relaciona aún con el Día de Adonai, o sea, el Día del Juicio, ocasión en que sonará el sonido del Shofar. El gran Día de Adonai está cerca, sí, está cerca, y se apresura mucho. Amarga es la voz del Día de Adonai. Clamará allí el Poderoso. Aquel día será un día de indignación, día de tribulación y de angustia, día de alboroso y de asolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de densas tinieblas, día del toque del Shofar, día de trompeta y de alarido contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas. 2. Ahora, si el toque del Shofar anuncia el Día de la Venida de Adonai, para los creyentes en Yeshúa tal fiesta es de extrema relevancia, por cuanto Yeshúa Macías volverá al sonido del Shofar, es decir, el Día de Adonai es el Día del Retorno de Yeshúa. Porque, si creemos que Yeshúa murió y resucitó, así también a los que duermen en Yeshúa, Elohim los hará atraer con él. Decimos, pues, esto, por la palabra del Adón. Que nosotros, los que quedemos vivos para la venida del Adón, no precederemos a los que duermen. Porque el mismo Adón descenderá del cielo con alarido, y con voz de arcángel, y con el Shofar la trompeta de Elohim. Y los que murieron en el Masíaj resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a encontrar al Adón en los aires, y así estaremos siempre con el Adón. Por lo tanto, consolaos unos a los otros con estas palabras Tesalón y Sayá Alef barra primera Tesalón y Sense 4, 14, 18. Luego, los creyentes en Yeshúa siempre celebraron la fiesta de Yom Teruah en razón de esta ser determinada por el Eterno, así como por el hecho de resaltar el Día de Adonai que se consumará con el Retorno del Masíaj. Tabla de Textos Bíblicos. Yom Teruah. Fiesta Determinada por Adonai. Levítico 23, 23, 25. Sofonías 1, 14, 16. En el Britadasá. Un Tesalonicenses 4, 14, 18. 6. Yom Kippur o Yom Kippurim. He ahí la institución de la fiesta de Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón, en las Escrituras. Habló Masadonayamos en Moisés, diciendo, Pero a los diez días de ese séptimo mes será Yom Kippurim el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas con ayuno. Y ofreceréis ofrenda quemada a Adonai. Y aquel mismo día ningún trabajo haréis, porque es Yom Kippurim, el día de las expiaciones, para hacer expiación por vosotros ante Adonai vuestro Elohim. Porque toda alma, que aquel mismo día no se afligiere, será extirpada de su pueblo. También toda alma, que aquel mismo día haga algún trabajo, yo la destruiré del medio de su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en todas vuestras habitaciones. Shabbat, de descanso será. Entonces afligiréis vuestras almas. A los nueve del mes a la tarde, de una tarde a otra tarde, celebraréis vuestro Shabbat Vayikra barra Levítico 23, 26, 32. El Yom Kippurim, más conocido como Yom Kippur, ocurre en el décimo día del séptimo mes, o sea, diez días después de Yom Teruah. Es conocido como el Día del Perdón, porque el pueblo del Eterno busca reconciliarse con el Juez de los Cielos, ayunando aproximadamente por veinticinco horas, periodo en que hay una consagración absoluta con la finalidad de orar, meditar, reconciliarse con el prójimo, confesar los pecados, finalmente, buscar el perdón del Eterno. Es un día de arrepentimiento, en que hay ayuno absoluto, o sea, no se ingiere agua ni alimentos. Nosotros, que creemos en Yeshúa, debemos guardar este Día Sagrado pidiendo perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos, acordándonos que el Masíajo fue muerto a causa de nuestras transgresiones, Yeshúa Yau barra Isaías 53 y Yohanan barra Jn 3, 16, entre otros. O sea, Yeshúa sufrió profundo dolor en el madero y todos nosotros somos los culpables de su muerte. Luego, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir constantemente su perdón, todos los días, inclusive el día especialmente designado para este fin por el Eterno. Yom Kippur. Se pide perdón y se anhela el verdadero arrepentimiento, marcado por un cambio de actitud, o sea, el abandono del pecado. Esta es la razón por la cual debemos pensar dos veces antes de pecar. Vosotros debéis tener conciencia de que el rescate pagado para libertaros del estilo de vida inútil pasado a vosotros por sus padres no consistió en algo perecedero como plata u oro. Por el contrario, él costó la sangre de la muerte sacrificial del Mesías, como el de un cordero sin defecto o mancha que Fa'alef barra primera Pedro 1, 18, 19. Así pues, sin derramamiento de sangre no hay remisión y perdón, Vayikra barra Levítico 17, 11 e Ibrim barra Hebreos 9, 32. El día de Yom Kippur reporta tanto al sacrificio del Masíaj como su pronto regreso, visto que habrá el Tikum Haolam, la redención universal, ocasión en que los justos recibirán el perdón del Eterno. Tabla de textos bíblicos. Yom Kippur. Fiesta determinada por Adonai. Levítico 23, 26, 32. En el Britadasá. Mateo 6, 16, 18. Hechos 27, 9. Hebreos 9, 1, 7. 7, Sukkot. La fiesta de Sukkot, cabañas o tiendas, es conocida, en las traducciones, como la fiesta de los tabernáculos. Declaran las escrituras. Y habló Adonai Lamos en Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel, diciendo. A los quince días de este mes séptimo será la fiesta de Sukkot. Tiendas o tabernáculos a Adonai por siete días. Al primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Siete días ofreceréis ofrendas quemadas a Adonai. Al octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrendas quemadas a Adonai. Día de prohibiciones, ningún trabajo servil haréis. Sin embargo a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Adonai por siete días. El primer día habrá descanso, y el octavo día habrá descanso. Y el primer día tomaréis para vosotros ramas de hermosos árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de ríos. Y os alegraréis ante Adonai vuestro Elohim por siete días. Y celebraréis esta fiesta a Adonai por siete días cada año. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. El mes séptimo la celebraréis. Siete días habitaréis en tiendas. Todos los naturales en Israel habitarán en tiendas. Para que sepan vuestras generaciones que yo hice habitar a los hijos de Israel en tiendas, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Elohim Vayikra barra Levítico 23, 33, 36 y 39, 43. En Sukkot, cabañas, tiendas, el pueblo del Eterno habita en tiendas durante el periodo festivo de siete días, recordándose de los cuarenta años en que los hijos de Israel vivieron en el desierto. Se acuerda en tal fiesta que, aún residiendo en frágiles cabañas en el desierto, nunca faltó la provisión del Eterno, que se manifestaba en una columna de nube durante el día, creándose una gran sombra para proteger las personas del fuerte sol, así como en columna de fuego durante la noche, calentándose el pueblo del fuerte frío. En el desierto, el Eterno hizo descender del cielo, por cuarenta años, el man, maná, para aplacar el hambre de los israelitas, y sacó agua de la roca para saciar la sed. Se infiere de ahí que, al hacer que habitemos en cabañas por periodo de siete días en la fiesta de Sukkot, expresamos nuestra confianza en el Eterno, el proveedor de todas las cosas, que protegió, protege y siempre estará protegiendo a los hijos de Israel. Esta fiesta, Sukkot, tabernáculos, también nos remite a la primera venida de Yeshúa. Y la palabra la Torá se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros Yohanan barra Juan 1, 14, traducido del arameo. De ahí, se puede entender que la fiesta de Sukkot simboliza Yeshúa tabernaculizando, haciendo vivienda, entre los hombres. Existen muchos estudios apuntando que Yeshúa nació durante la fiesta de Sukkot, lo que realza aún más el brillantismo de la celebración. Sukkot es una fiesta extremadamente profética, ya que habla del reinado mesiánico de Yeshúa. Así, cuando la celebramos, estamos invocando proféticamente el retorno del Masíaj. Ven, Adonai Yeshúa. Guiliana barra Apocalipsis 22, 20. ¿Por qué esta fiesta tiene simbología profética? Porque cuando Yeshúa retornará e instaurará el reinado mesiánico en la tierra, todos continuarán guardando la fiesta de Sukkot. Y Adonai reinará sobre toda la tierra. En aquel día, Adonai será uno, y su nombre será uno. Y acontecerá que, todos los que resten de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar el rey, Adonai de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de Sukkot cabanas, tabernáculos. Y acontecerá que, si alguna de las familias de la tierra no subiere a Jerusalén, para adorar el rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ella la lluvia. Y, si la familia de los egipcios no sube, ni viene, no vendrá sobre ella la lluvia. Vendrá sobre ellos la plaga con que Adonai herirá a los gentiles que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot, cabañas. Este será el castigo del pecado de los egipcios y el castigo del pecado de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot cabañas. Secharia barra Zacarías 14, 9 y 16, 19. Ahora, el texto arriba es de claridad solar al estipular las consecuencias para aquellos que no guarden la fiesta de Sukkot. Esto demuestra cómo las fiestas bíblicas son importantes a los ojos del Eterno y, por tal motivo, siempre fueron observadas por los creyentes en Yeshúa. La fiesta de Sukkot, cabañas o tiendas, tiene la duración de siete días. Cumplidos estos días, se entra al octavo día, denominado de Shemini Atseret, octavo día de asamblea festiva. Siete días ofreceréis ofrendas quemadas a Adonai. Al octavo día tendréis santa convocación se trata de Shemini Atseret, y ofreceréis ofrendas quemadas a Adonai. Día de prohibiciones, ningún trabajo servil haréis. Estos son los tiempos determinados de Adonai, que pregonaréis para santas convocaciones, para ofrendar a Adonai ofrenda quemada, holocausto y ofrenda de alimentos, sacrificio y libaciones, cada cual en su día propio. Además de los Shabatot de Adonai, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Adonai. Sin embargo a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra, celebraréis la fiesta a Adonai por siete días. El primer día habrá descanso, y el octavo día Shemini Atseret habrá descanso. Vayikra barra Levítico 23, 36, 39. En el judaísmo rabínico, Shemini Atseret es llamado de Simchat Torah, alegría de la Torah, día en que hay la costumbre de concluirse la lectura anual de la Torah. Así, se conmemora con júbilo que el judío consiguió leer la Torah entera durante el año, y en Simchat Torah el ciclo de lectura termina e inmediatamente, el mismo día, se recomienza la lectura de la Torah. Sobre tal fiesta, escribió el rabino Joseph Versoloveichik. Simchat Torah significa la alegría de la Torah. Eso significa que no basta que un judío se sienta feliz con la Torah. La Torah también necesita sentirse feliz con él. La más completa guía sobre judaísmo, Benjamín Blech, 2004, p. 185. Se aprende con las lecciones del citado rabino que no es suficiente leer la Torah, sino cumplir los mandamientos del Eterno. Según Johanan barra Juan 7, 1, 6, 10 y 17, Yeshua participó de todos los días de la fiesta de Sukkot. Ahora, si Shemini Atzeret es la convocación sagrada el octavo día de Sukkot, se concluye que el Masíaj guardó esta solemnidad, pues todos los israelitas volvieron para sus casas solamente después de la conclusión de la fiesta, y Yeshua estaba en medio de ellos. Juan 7, 53. Tabla de textos bíblicos. Sukkot. Fiesta determinada por Adonai. Levítico 23, 33, 36 y 39, 43. Sacarías 14, 9 y 16, 19. En el Britadasá. Juan 7, 1, 6, 10, 8. Purim y Hanukkah. Además de las fiestas designadas por el Eterno en Vayikra barra Levítico 23, presentadas arriba, existen dos fiestas más que fueron añadidas posteriormente por la tradición israelí. Purim y Hanukkah. A pesar de que tales fiestas no están prescritas en la Torá, son relevantes para el pueblo de Israel, por cuanto constan de las escrituras. Purim es narrada en el libro de Esther, mientras la fiesta de Hanukkah es descrita en los libros de Macabeos. Estos, a pesar de no constar en el actual canon judío y protestante, eran usados normalmente en el primer siglo, tanto es verdad que están insertados en la Septuaginta, y el Britadasá, Nuevo Testamento, relata que Yeshua participaba de la fiesta de Hanukkah. Purim es una celebración festiva de los eventos descritos en el libro de Esther, en que los hijos de Israel recibieron grande salvación de la tentativa de sus enemigos de exterminarlos. De ahí la palabra Purim, que significa suertes, pues, en el libro de Esther, el perverso Aman estableció un sorteo a fin de encontrar el día en que conseguiría destruir a los judíos. Sin embargo, Aman terminó por ser ahorcado en la propia horca que había preparado para el justo Mordejai. Entonces, en la fiesta de Purim se conmemora la victoria de los justos sobre los impíos. He ahí la previsión escritural. Por eso aquellos días llaman Purim, del nombre Pur. Confirmaron los judíos, y tomaron sobre sí, y sobre su descendencia, y sobre todos los que se allegasen a ellos, que no se dejarían de guardar estos dos días conforme a lo que se hubo escrito de ellos, y según su tiempo determinado, todos los años. Y que estos días serían recordados y guardados en cada generación, familia, provincia y ciudad, y que esos días de Purim no fueran revocados entre los judíos, y que la memoria de ellos nunca tendría fin entre los de su descendencia. Esther 9, 26, 28. Otra importante fiesta es a de Hanukkah, consagración, en que se celebra a victoria de Israel sobre la dominación griega, que había impuesto la cultura helenística con toda su idolatría, cuyos eventos están descritos en los libros de Macabeos Aleph y Bet, primero y segundo Macabeos. Se conmemora la consagración y la purificación del Beit HaMikdash, templo, del Eterno, que había sido profanado por los paganos, inclusive éstos llegaron a hacer sacrificios paganos en honor a Zeus. Se citan algunos textos acerca de esta fiesta. Y Yehuda Judas, con sus hermanos y toda la Asamblea de Israel, estableció que los días de la consagración del altar serían celebrados a su tiempo, cada año, durante ocho días, a partir del día 25 del mes de Kislev, con júbilo y alegría Macabeos barra primero Mac 4, 59. Bajo la dirección de Adonai, los Macabeos y sus compañeros retomaron el templo y la ciudad. Demolieron entonces los altares idólatras construidos por los extranjeros en la plaza pública, así como sus oratorios. Después, habiendo purificado el santuario, levantaron otro altar para los holocaustos. E inmediatamente, extrayendo fuego de las piedras, tomaron del fuego resultante y ofrecieron sacrificios, después de una interrupción de dos años. Quemaron también el incienso, encendieron las lámparas e hicieron la presentación de los panes. Realizadas esas cosas, se postraron con el vientre en tierra, suplicando a Adonai que no más los dejara caer en tan grandes males. Pero que, si pecaban, fueran por él corregidos con moderación, sin que sean entregados a las naciones blasfemas y bárbaras. Así, el día en que el santuario había sido profanado por los extranjeros, ese mismo día sucedió la purificación del santuario, es decir, en el vigésimo quinto día del mismo mes, que era el de Kislev. Y con júbilo celebraron ocho días de fiesta, como las tiendas, recordándose que, poco tiempo antes, durante la propia fiesta de las tiendas, estaban obligados a vivir en las montañas y en las cavernas, a la manera de fieras. He ahí por qué, trayendo sauces y ramas vistosas, así como palmas, entonaban himnos aquel que de modo tan feliz los hubo conducido a la purificación de su lugar. Después, con un público edicto confirmado por votación, prescribieron a toda la nación que celebrarían anualmente esos días Macabeos Ved barra segundo Macabeos 10, 1, 8. Después de la exposición corta de todas las fiestas, destacaremos a continuación que Yeshúa y sus Talmidim las celebraban regularmente. 9, Yeshúa celebró las fiestas del Eterno. Primero, cabe destacar que Yeshúa afirmó que no vino a revocar la Torá, sino a ser la plena, Matitiau barra Mateo 5, 17. Por lo tanto, no hay razón para creer que no haya participado en las fiestas instituidas por Adonai. En segundo lugar, las fiestas mencionadas no fueron creados por los hombres, sino determinadas por el Eterno mismo, Vaicra barra Levítico 23, y son mandamientos que deben cumplirse. Si Yeshúa no hubiera participado en alguna fiesta, entonces habría violado un mandamiento de la Torá y, en consecuencia, estaría en pecado, ya que el pecado significa violación de la Torá, Johanan Aleph barra primera Juan 3, 4. Sin embargo, sabemos que Yeshúa nunca pecó, Ibrim barra Hebreos 4, 15, razón por la cual se concluye con toda certeza que Yeshúa celebraba las fiestas del Eterno. Ante tales argumentos, no se necesitaría probar que el Masíaj guardó las fiestas, porque estamos seguros de tal hecho. Pensar de modo contrario, como hacen los actuales cristianos que desprecian las fiestas bíblicas, significaría declarar que Yeshúa vivió en pecado, lo que es una blasfemia. Insta a repetir. Yeshúa guardó todas las fiestas designadas por el Eterno, siendo este el motivo por el cual sus discípulos debemos cumplirlas. Se citan, a modo de mero muestreo, algunos pasajes en que Yeshúa participó activamente en las fiestas del Eterno. Ahora todos los años sus padres fueron a Jerusalayín Jerusalén a la fiesta de Pesaj, Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalayín, Jerusalén, de acuerdo a la costumbre de la fiesta, Lucas 2.41-42. Estaba cerca Pesaj, Pascua, y Yeshúa subió a Jerusalayín, Jerusalén Johanan barra Juan 2, 13. Y después de esto Yeshúa andaba por Galil, Galilea, y ya no quería caminar por la región de Yehuda, pues los habitantes de allí buscaban matarlo. Y la siguiente fue la fiesta de Sucot, Chosas o Cabañas. Le dijeron, pues, sus hermanos, sal de aquí, y ve a la región de Yehuda, Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque no hay nadie que busque ser conocido que haga nada en oculto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Les dijo, pues, Yeshúa. Todavía no ha llegado mi tiempo, pero su tiempo siempre está listo. El mundo no los puede odiar, pero él me odia a mí, porque de él testifico que sus obras son malas. Sube a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque aún mi tiempo no está cumplido. Y, habiendo dicho esto, quedó en Galil, Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Pero en el medio de la fiesta subió Yeshúa al Beit Amikdash, templo, y enseñando, Johanan barra Juan 7, 1, 10 y 14. Y en Jerusalay y en Jerusalén era la fiesta de Janucá, y era invierno. Y Yeshúa andaba paseando en el Beit Amikdash, en el pórtico de Shlomo, Salomón. Yochanan barra Juan 10, 22, 23. Conforme a lo expuesto y a los textos citados, no quedan dudas de que Yeshúa celebraba las fiestas bíblicas, lo que nos lleva a seguir su ejemplo y guardarlas debidamente, tal como determinó el Eterno. 10. Shaul, Pablo. Y las fiestas del Eterno. Muchos cristianos enseñan incorrectamente que Shaul, Pablo, predicó contra la Torá y no la cumplía, lo que es un absurdo, teniendo en cuenta que Shaul afirmó expresamente que guardaba la Torá, Hechos 21, 24, 25, 8 y Romanos 3, 31. Entonces, si las fiestas bíblicas son instituidas por la Torá, se desprende con toda seguridad que Shaul, Pablo, las celebraba, lo que es ratificado por las Escrituras. De hecho, Shaul establece una serie de advertencias sobre la fiesta de Pesaj, Pascua, que estaba siendo incorrectamente celebrada por los habitantes de Corinto, muchos de ellos goyín que no estaban acostumbrados a la celebración judía típica, Corintio y Aleph barra 1 Corintios 11, 17, 34. Aquí se registra que tal episodio se refiere a la fiesta de Pesaj, en la que hay un ceder, comida-cena, comunitario, y no al instituido por el cristianismo denominado Cena del Señor. Esta última no existe en las Escrituras y, como dijimos en otro estudio, tiene su origen en el organismo. Además de Pesaj, veamos otros pasajes en que existe la referencia de Shaul, Pablo, en el contexto de las fiestas bíblicas. Mientras nosotros zarpamos de Filipos después de los días de Matzah. Cinco días más tarde nos encontramos en Troas, donde pasamos una semana. Hechos 20, 6. Pues Shaul había decidido pasar de largo a Efeso, para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot allí. Semanas o Pentecostés. Hechos 20, 16. Puesto que habíamos perdido mucho tiempo, y continuar la travesía era muy peligroso, y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, día de la expiación Shaul les aconsejó. Hechos 27, 9. 6. La jactancia de ustedes no es buena. No han oído el dicho. Solo se necesita un poco de Hametz, levadura, para leudar toda la masa. 7. Despójense del viejo Hametz, la vieja levadura, para que puedan ser masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que el Masíaj nuestro Cordero de Pesaj ya fue sacrificado. 8. Vamos a celebrar el ceder de la fiesta de Pesaj, no con el Hametz sobrante, la vieja levadura, el Hametz, levadura, de maldad y perversidad, sino con el Matzá, el pan sin levadura de pureza y de verdad. Corintio y Aleph barra un Corintios 5. 6. 8. Permaneceré en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot Semanas o Pentecostés Corintio y Aleph barra un Corintios 16. 8. Así, se percibe con toda la firmeza que Shaul, Pablo, celebraba las fiestas del Eterno. 11. Conclusión. A la luz de los argumentos bosquejados, todos fundamentados en las Escrituras, se llega con firmeza a las siguientes conclusiones. 1. Las fiestas fueron determinadas por el Eterno como estatuto perpetuo y para todas las generaciones. 2. Yeshua guardaba las fiestas del Eterno. 3. Los creyentes en Yeshua también celebraban las fiestas del Eterno, y no participaban de las fiestas paganas. 4. La Navidad y el Año Nuevo, tal como otras fiestas seculares, tienen origen en el paganismo, debiendo el discípulo de Yeshua apartarse de tales conmemoraciones. Querido oyente, le deseo buenas fiestas bíblicas, y no paganas. Shalom.